Y ahí va este homenaje pa' todos los campesinos de parte de Argemiro Jaramillo y su grupo de Espechou Y nos vamos pa' Maceo y Caracol y Hueso Que por el hecho de ser un montañero Guaya en el pueblo me la quieren montar Porque me ven de carrera y de sombrero Creen que yo soy lo peor del mundo entero Como si yo no tuviera dignidad Si es que yo a nadie le estoy pidiendo nada Tampoco vengo a mancharles el honor Yo simplemente bajé de mi montaña A tomar guaro y a escucharme mis huascas Y lo que gaste es fruto de mi sudor Yo soy el campo pero malo igual pueblo Y a nadie vengo a implorarle caridad Cargo mi plata en mi carrielito viejo Y donde voy no me da miedo gastar No como muchos que viven en el pueblo Y no mantienen ni cinco pa' gastar Y se mantienen gritando a cuatro vientos Que son los hijos del rico en la ciudad Y que porque tienen plata Ya es que les huele maluco a uno Que porque es campesino Adiós Y nos vamos pa San Agustín Santarrita A sembrar jupe y café Yo todavía no entiendo por qué causa Al campesino lo tratan de lo peor Pues por nosotros tienen el buche lleno Y si no fuera por estos montañeros No comería ni el juez ni el senador Yo soy del campo pero malo igual pueblo Y a nadie vengo a implorarle caridad Cargo mi plata en mi carrielito viejo Y donde voy no me da miedo gastar No como muchos que viven en el pueblo Y no mantienen ni cinco pa' gastar Y se mantienen gritando a cuatro vientos Que son los hijos del rico en la ciudad